La Cámara de Diputados aprueba la iniciativa para mantener al Ejército en las calles. La tarde del miércoles la Cámara de Diputados aprobó en el Pleno la reforma para que el Ejército continúe en tareas de seguridad pública hasta el 2028 y no hasta el 29 como se modificó en comisiones. Fueron 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención. La iniciativa implementada por el PRI fue avalada. Vamos a ver finalmente cómo se dio la votación allá en San Lázaro. Se emitieron 335 votos en pro, una abstención y 152 en contra. Aprobado por mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, por 335 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional publicado en el diario oficial de la Federación el 26 de marzo del año 2019. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Bueno, ahí está finalmente la votación y cómo se llevó a cabo, 1335 a favor con los votos de Morena y con los votos también del Revolucionario Institucional, 152 en contra y una abstención. Finalmente esto pasa a la Cámara de Senadores, donde bueno, ahí sí se va a poner color de hormiga la cosa. Los legisladores de Morena, así como sus alados del PT y el PBEN, apoyaron las propuestas presentadas por el PRI en tanto los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se manifestaron en contra. La reforma habría sido aprobada ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, lo que celebró el presidente López Obrador. Yo creo que está actuando la mayoría de los legisladores de forma responsable, así los felicitó el presidente López Obrador. Vamos a escuchar un poquito de lo que se dijo el día de ayer durante esta sesión. Vamos a empezar con los morenistas. Vamos a ver lo que dijo la legisladora morenista Andrea Chávez. Para hacer nuestra democracia, ¿hay algo más civil que construir aeropuertos para detonar el desarrollo de nuestra nación? Aquí se quejan permanentemente de que no escuchamos sus puntos de vista, pero ¿cómo no los vamos a escuchar? Claro que sí, con mucha atención. Si fueron los reyes de la inseguridad pública, si multiplicaron como nunca los homicidios, si se hicieron de oro traficando con drogas desde el poder. Nosotros los hemos escuchado mucho tiempo, hagan hoy ese esfuerzo ustedes. Rompan su huelga o su flojera legislativa, pero no lo hagan por nosotros. Escuchen a sus propios gobernadores, que ya es casi lo único que les queda. Y además, esos gobernadores les están rogando que aprueben esta iniciativa. ¿Les suena al paro en Jalisco de Movimiento Ciudadano? ¿Les suena a ir puro en Durango del PAN? O mejor, hasta una posible candidata presidencial de ustedes, Mari Eugenia Campos de Chihuahua. Pregúntenle a ella qué haría en Chihuahua sin la Guardia Nacional, en la Sierra Tarahumara o en Ciudad Juárez, cuando ocurrió el motín del Cerezo número 3 el pasado 11 de agosto, donde fue ella la que solicitó la intervención del Ejército de la Guardia y de la Marina. Sus gobernadores saben que la Guardia Nacional es pieza clave para robustecer la estrategia de seguridad. Ya que el 25% de los municipios no tienen ni 10 elementos en sus policías municipales para salvaguardar la tranquilidad. Y de esos municipios, casi un tercio no tiene ni un solo elemento de policía. Pero si tampoco quieren escuchar a los pocos gobernadores que aún se atreven a portar las banderas de la oposición, al menos escuchen a la ciudadanía. Hoy la Guardia Nacional es una institución infinitamente más respetada por el pueblo de México que todos ustedes juntos. Y así la cátedra que dio la diputada fuerte se les fue y a la yugular. Y es que después de la aprobación vamos a escuchar lo que dijeron y cómo coreaban. Incluso se vio, en serio, ¿eh? Esto es para enmarcarlo. Algunos legisladores del PRI coreando. Esto es un honor estar con Obrador. Vamos a verlo. Pues como la ven, hasta los PRIistas se quieren sumar a la 4T. Pues bueno, finalmente pasó en la Cámara de Diputados. Ay, se va a complicar un poquito en la Cámara de Senadores. Entonces vamos a ver ahora sí de manera formal de qué lado más Calaiguana. Monreal ha dicho que tiene, pues que tiene mucho peso ahí, que él anda y platica, debate y está en activo con todas las bancadas. Entonces, pues quiero pensar que si se logró el diálogo de Nacho Mier en la Cámara de Diputados, para finalmente sacar esta iniciativa, yo me gusta imaginar que Monreal podrá hacer el mismo trabajo legislativo, pero en la Cámara de Senadores. Vamos allá al último que vemos de la Cámara de Diputados. Vamos a ver el mensaje que lanza el coordinador de los morenistas, Nacho Mier, allá en San Lázaro. Estamos ya al último de lograr para México en este mes de la patria que pongamos por encima de cualquier interés, por encima de cualquier proyecto político personal, el interés de la nación. Vamos a garantizarle al pueblo de México en la ley, en la Constitución, que tengamos una Guardia Nacional que nos permita proteger el patrimonio de tu familia, la seguridad de tu familia. Por eso lo estamos haciendo, por eso estamos hoy aquí todos y vamos a tratar de convencer, como siempre, a Movimiento Ciudadano Alpan y al PRD de que se comprometan con México. Menos dirigentes y más pueblo. Ojalá lo puedan entender. Saludos. Ahí está lo que dice Nacho Mier. Finalmente vamos a cerrar con lo que dijo el presidente. Aseguró estar muy contento por la resolución que se dio el día de ayer en San Lázaro para ampliar las tareas de la Guardia Nacional hasta el 2028. Contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados porque tiene que ver con la racionalidad. Es actuar pensando en la gente como tenemos que actuar. Esa parte de lo que dijo el presidente el día de hoy. Finalmente celebra la votación en San Lázaro. Bueno, vamos a cerrar este tema aquí.